Por aquí podemos ver la entrada del lado de Kandarabe, Kairani, giramos para este lado y este lado podemos ver la llegada de Toquepala y aquí está, en esta recta tenemos la vertiente del agua mineral, y aquí está la entrada para las pinturas rupestres, vamos subiendo hacia arriba, ahí, este es un camino especial, es el ingreso hacia las pinturas.